Ángel de luz Tus pupilas románticas auroras Que en oriente serán el algodía Dentro de tu pecho guardas conciertos de notas Perfumes de nardos, de flores de amor Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas Anima esas flores con besos de amor Reina delirios, son tus rizadas trenzas Mi dos de seta, no duerme las camellias Deja que pose mis glaciales labios Que están enfermos por falta de tu amor Los labios que no besan son peta Los muertos son himnos sin notas Son astros sin luz Los pechos que no aman Son noches, polares, sarcófagos, tristes No alberga el dolor Reina delirios, son tus rizadas trenzas Ni dos de seta, no duerme las camellias Deja que pose mis glaciales labios Que están enfermos por falta de tu amor Los labios que no besan Los labios que no besan son peta Los muertos son himnos sin notas Son astros sin luz Los pechos que no aman son noches, polares, sarcófagos, tristes No alberga el dolor